Hola Fernanda, no sé peor con Petrini, cuéntale exactamente lo que a mí me ha dicho. Es que no es lo mismo. Fernanda, yo no me va a perdonar nunca cuando lo sepa. Por eso te pedí que dejáramos de hablar, porque no podía soportar verte. Yo me sentía muy avergonzada. Pero es que tienes que decirme, Trini. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? ¿Habla Trini? ¿Habla Bordión? Sí. Tres años antes que tú, yo era muy jovencita y también me quedé preñada. De un cliente supongo. Era 1971 y tú sabes ya lo complicado que era por esa fecha. Alguien me dijo que si iba a Madrid, en el convento del remedio, me pondría a buscar una solución. Lo que yo nunca podía imaginarme era lo que al final terminó pasando. Perdí a mi niño. Nació con el cordón enrollado en el cuello. La monja me dijo que ya sabía cuál era el trato. Que si el niño no nacía sano, debía pagar el par. Además, yo no quería enterrar a mi niño en Madrid. Yo lo quería enterrar en el pueblo. Sor Antonia fue muy amable. Me dijo que pagaría los gastos de la funeraria. Que ya lo pagaría yo más adelante. Lo hacía por caridad cristiana. Ni para que mi bebé descansara en paz. Pero le prometí a Sor Antonia que para terminar de pagar la deuda, le llevaría a más mujeres como yo, embarazada y necesitada de dinero. Y ya está. Eso es, eso es. Ya está aquí. Pero ya está. Es una niña. Ya está. Déjeme verla. Déjeme verla. Déjeme verla. Doctor. Hay que intervenir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ha llevado el motor? No. Lo haré yo mismo. Bisturí. ¿Qué pasa, doctor? Es una niña. Pero ¿cómo puede ser que no supiera que llevaba mellizas? Me parece que la vamos a perder. Pásame el forno. Vamos, pequeña. Vamos. Vamos. Vamos, periodo. No, doctor. Espe, mire. Sí. Gracias, amigas. Este bebé va a necesitar una incubadora. Sí, doctor. Siempre temí que llegar a este momento, Fernanda. En cuanto usted llegó a la casa, lo supe. Dí a ella. La otra hija de la Fernanda. La primera nace. La niña guapa. La que nació sana y perfecta. La que no hubo que meter la incubadora. Así que resulta que tú y yo ahora somos... Hay que joderse. Lo siento en el alma, Fernanda. Yo estaba muy asustada. Y es que yo le debía mucho dinero a la monja y me habían prohibido contar nada y yo no sabía qué hacer. Y tú le haces caso a esa monja y dejas que me roben a mi hija y me lo callas a 27 años. Eso no es de recibo. Trini. ¿Cuándo me lo iba a decir? Que si no llegase por María todavía estarías callada. ¡Con una puta! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu leche también! ¡27 años perdidos! ¡Me cago en 27! ¡Nunca! 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 ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Nunca! 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 ¡Eso no tuvo un... ¡Nunca! 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 ¿Quién ayuda que también es tu madre? ¡Bástate quieta! ¡Bástate quieta! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No, madre! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!